Soy Marino Mastiverz, Hola Intec. Scratch Junior nace en el 2011 con una pregunta. Mi pregunta era cómo puedo hacer que los chicos chiquitos puedan aprender a programar cuando todavía no saben usar interfaces complejas como Scratch. Scratch estaba desarrollado para chicos de 8 años en adelante. Mis chicos eran chiquitos y yo quería que ellos puedan aprender a programar y si yo me sentaba con ellos con Scratch, obviamente que podían, pero solos no iban a poder. Entonces nace esa pregunta, una pregunta muy egocéntrica. ¿Cómo puedo crear un lenguaje de programación que sea para chicos chiquitos? Y así fue como me acerqué a Mitch Resnick, que es mi colaborador, y le dije, Mitch, hagamos una versión de Scratch para chicos chiquitos y la llamamos Scratch Junior y conseguimos financiación del gobierno de Estados Unidos y lo pudimos lanzar gratis con un proyecto de investigación. Tardamos tres años de investigación desde el 2011 al 2014. Lo lanzamos recién en el 2014 y estuvimos tres años investigando cómo hacer Scratch Junior, con maestros, con chicos, con padres. Probamos y probamos y probamos y cometimos errores y en el 2014 lo lanzamos. Toda la investigación demuestra que si los chicos, si empezás a enseñar a partir de cuarto grado, ya es tarde, porque hay estereotipos que se forman, quién es bueno en ciencias, quién es bueno en matemática, quién es bueno en comprobación. Entonces nosotros, basado en toda esa información, sabemos que hay que empezar a enseñar en la edad cuando aprendan a alfabetizar. El lenguaje de programación es una alfabetización. Y como aprendemos a escribir y a leer a partir de los cuatro y los cinco, lo mismo pasa con la computación. Queremos aprender cuando son chiquitos y cuando están abiertos a todo tipo de cosas. Lo primero es que el docente tiene que tener la experiencia, tiene que experimentar él o ella mismo lo que significa. Entonces habría que crear espacios para que los docentes de la clase puedan jugar y aprender jugando a programar. Una vez que pueden hacer eso, darles el espacio para que hagan eso, empezar a pensar cómo lo integran pedagógicamente. Pero la integración pedagógica viene segundo. Primero tiene que ser una cuestión de que el docente se sienta cómodo y pueda jugar. Y para empezar con la pedagogía, yo les diría que trabajamos por proyectos y que el docente elija un proyecto donde el docente se siente cómodo y no se tenga que preocupar por la tecnología. Y que una vez que se siente cómodo y elige un proyecto que al docente le gusta, ahí el facilitador lo puede ayudar y apoyar. Y después los chicos aprenden solos. Los chicos aprenden, pero si les damos el espacio, ellos aprenden. En el futuro lo que yo me imagino es una aula que se parece mucho al jardín de infantes de hoy en día. Donde hay objetos, donde hay cosas, donde se va afuera, se está en la naturaleza, se aprende basado en lo que pasa en el mundo de las necesidades y no basado en un currículum que alguien nos da porque eso es lo que hay que aprender. En los jardines aprendemos haciendo, aprendemos probando, aprendemos con otros y aprendemos yendo y mirando. Yo siempre digo que los lugares en la vida donde más se aprende y mejor se aprende son el jardín y cuando uno está haciendo el doctorado. Porque los dos son espacios donde uno puede tener un proyecto que lo apasiona y dedicar todo el tiempo del mundo a explorar ese proyecto.